Va en la línea de todos los años, más de 100.000 espectadores han pasado por este teatro, más de 230 funciones, con lo cual, sin duda, hace de este consorcio una de las entidades con una oferta cultural más importante de toda España. Gran parte del éxito que se está teniendo obedece precisamente a la dedicación que tienen todo este equipo a las actividades que aquí se llevan a cabo. Poner también que es importante, y aunque lo acaba de mencionar, yo creo que es bueno que lo digamos, que en estos momentos difíciles es un consorcio con unos buenos resultados económicos y, además, que no hay recortes. Para el presupuesto del 2013 no se producen recortes. Todas las entidades consorciadas van a aportar en las mismas cantidades que en el 2011, por lo cual, bueno, pues se mantiene ese interés y esa voluntad por parte de todos para que se siga funcionando en la manera en que se viene haciendo. Ya hay avanzadas muchas negociaciones con compañías importantes y queremos que se repita el éxito del año pasado. Todo esto no sería posible, y lo tengo que decir, y me uno a las palabras que han dicho los responsables de las instituciones que han estado en el Consejo Rector, si este teatro no tuviese un material humano muy importante, que son los trabajadores que todos los días, todas las madrugadas, a lo largo de un día tras otro en los carnavales, como todos ustedes conocen, están en el escenario trabajando y haciendo que sea posible cada representación. Es verdad que el consorcio se lo puede permitir reflexionar desde la situación económica. Posiblemente los consorcios no tendrían ni siquiera esa posibilidad. Se va a cumplir 20 años de la reapertura del López de Ayala, haciendo una cuenta por encima, calculamos que en torno a 2 millones de personas han pasado por este teatro desde aquel año, 1993, hasta nuestros días. Y este teatro ha soportado en torno a 6.000 actividades, más o menos, entre 5.000 y 6.000, que son muchas actividades.